Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre tan predecible Ya, ya no lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que corre como siempre Que no iré detrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena Te digo no Contigo no Dí lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú, libreto de siempre tan repetido Ya, no, no te queda bien Así que corre, corre, corre corazón Mi corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que corre como siempre Que no iré detrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Te voy a dar El perro de siempre Los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Han sido tantas despedidas Que en verdad Dedicarte un verso más Está de más Así que corre como siempre Que no iré detrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Lo has hecho ya Pero al final Me da igual Te querés ir ya ¿No? ¿Sí? ¿La pasaste mal? No, no ¿Y entonces por qué te querés ir? Tres temas más Tenés que cantar ahora Bueno, entonces las despedimos Ah, no Y con un fuerte aplauso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!